Miren, look, ¿dónde estamos? ¿Quién es Hugo Daniel? ¿Dónde fue la luz? ¿Dónde fue la luz? ¡Se fue la luz! ¿Quién es como esta? ¿Quién es como la luz? 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 Vale. ¡Se muere la luz! Dejar la boca arriba. ¡Se ha quedado como la campana de Utrecht! ¡Se ha quedado! ¡Eh, eh, eh, si tú miras en renders! ¡Eh, eh, eh, si tú miras en renders! ¡Eh, eh, 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 si tú miras en renders! ¡Eh, eh, eh, si tú miras en renders! ¡Eh, eh, eh, eh! La cono... Conemo... ¿Eh? ¿La conemo... Por arriba? ¡Aquí no entiendo! ¡Eh! Vale, ya está poco arriba. Yo me quedo los botones. Ya está. ¡Qué hace y busca! ¡Ah, ah, ah! ¡What the fuck! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah! Todo es un tío. No me lo había planteado. ¡Ahora, mira! Estoy grabando bajo una campana. Solo es una campana rodando. En ese momento. Se desconectó mi cargador. Pero, ¿por qué la paráis? Dejadla así, dejadla así. Vale, es hora de eso. Estos anuncios. A ver. Cuando quieran. ¡Vale! Darle a alguna. Vale. 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 ¡Párala, párala, párala, párala! ¡Ay, no se para! ¡Me va a matar loca! No comienza... No comienzáis para ponerla boca arriba. ¡Rápido, que yo me tengo que ir a misa! ¡No va! ¡No va! ¡Vale! ¡No va! ¡Ah, no, no! ¡Ve! ¡Ar... ¡Da! ¡No! 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 ¡Ya va! ¡No! ¡Uy! ¡Que ya va! Yo me pongo bajo mi campana... Vale. Vale. Vale, no estoy hablando porque estoy muy... ¿Qué tal? ¿Qué tal, yo? ¿Eh? 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 Es el momento de son feliz con confianza. En la clínica Dr. Smile somos expertos en ortodoncia invisible. Consigue dientes alineados. Vale. Solo cuatro a nueve meses. Y ahora va... Vamos a... En la clínica Dr. Smile nuestros especialistas te esperan. Reserva ahora tu cita gratuita en doctoresmile.es. Anda me he caído. ¡Vamos la salud de tu boca para que nunca dejes de sonreír! Y lo hacemos siempre con el compromiso de ofrecerte la mejor calidad y facilidades. Este mes implante va a coronar enudar por solo 875 euros. Y te grabamos un testamento en plantología para asegurar el éxito de tu tratamiento. Y después te aplica en el 900 723 923. El paraíso está muy cerca de la isla diferente de Estimia. Y bueno, cuando pare esta, espero que os haya gustado el vídeo. Chao.